Muerto, muerto, muerto Me cuela eco Vea si puede ir más eco Vale, muerto aquí cuatro Muertos cuatro, me voy Gente, gente Gente, salid conmigo, estoy detrás del tanque Estoy detrás del tanque Vale, pegarle, pegarle, pegarle Pegarle, pegarle, gente No, 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 no Drafted into your void Stuck down the amazing noise You took the air that I breathe Feeling so good Till you tear through my heart Can't cover the scars And the baby There's blood in the sky And the birds gonna fly And I'm losing my mind You run through me like bad drugs ¡Suscríbete! 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 Gracias.